El pleno de la Cámara de Diputados Convocó a Alberto Elías Beltrán, titular del despacho de la Procuraduría General de la República, PGR, a una reunión de carácter urgente para evaluar la actuación del Ministerio Público durante el proceso penal del exmandatario. De acuerdo con Milenio, el citatorio fue aprobado con carácter de urgente, debido a que es necesario que Elías Beltrán explique también sobre los bienes, y activos financieros en poder de prestanombres y empresas fantasma de Javier Duarte. Debido a la sentencia dictada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, en contra de Duarte de Ochoa, Todos los partidos políticos respaldaron el punto, de acuerdo propuesto por el Partido Acción Nacional, PAN, que señala la muy insuficiente condena en materia de recuperación de activos, ya que se habla de 40 propiedades, cuando se le han documentado 90 inmuebles. Diputados piden a PGR aplicar extinción de dominio a bienes de Duarte HTTPS 2.sg19srd43p, la silla rota, arroba la silla rota, september 28, 2018 al respecto. El diputado panista Jesús Guzmán dijo, que venga, y rinda cuentas el encargado de despacho de la PGR, y nos explique a los diputados, y a las diputadas las razones por las que Duarte tiene esa raquítica sentencia. Por su parte, la también panista María del Rosario Guzmán acusó al exgobernador priista de dejar hipotecado a Veracruz, y generarle un daño en materia de salud. Ayer, Javier Duarte, exgobernador priista, se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero, y asociación delictuosa para obtener así una reducción de la sentencia en su contra, y la almohadilla PGR dice que así son los beneficios de la ley. Persona encogida de hombros México Almohadilla Solo en México, almohadilla maravillas de nuestro México, caso almohadilladuartepic.twitter.com barra 12 4 6 0, quinto poder, arroba quinto poder mex, september 27, 2018 con información de proceso, político.mx y sin embargo foto, especial anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios por wherever y Facebook comments.